El general Óscar Gómez, comandante de la Policía de Bogotá, ha dicho que estas tres personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía y ha rechazado estos hechos. Este hecho se presentó el martes de la semana pasada en la 106 con autopista Norte, sobre las 10 y 30 de la noche. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Óscar Gómez, asegura que tan pronto se conoció la agresión, la misma institución interpuso la denuncia penal y disciplinaria. Fueron capturados dos auxiliares de policía, quienes prestaban su servicio militar en la institución. Estos dos auxiliares agredieron física y psicológicamente a un presunto responsable de hurto. Igualmente la captura de un patrullero, quien omitió el cumplimiento de sus funciones. Hoy se adelantarán las audiencias de legalización, imputación y medida de aseguramiento de los tres detenidos. Ellos deberán responder por los delitos de tortura agravada y hurto agravado. Los dos auxiliares fueron desvinculados de la policía y el patrullero fue denunciado para que también se adelante el proceso disciplinario en su contra. El señalado delincuente agredido tiene ocho anotaciones y tres condenas por hurto, según la Policía de Bogotá. La Policía de Bogotá